Esto es Cocinando con Clima. Hoy elaboraremos bondiola a la cerveza negra con batatas aplastadas. Hola Ariel, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo te va? Muy bien. Hoy lo que vamos a hacer es bondiola de cerdo al disco con cerveza negra y miel y unas batatas aplastadas. Nosotros tenemos una pieza de bondiola de cerdo cortada en bifes de unos 2 centímetros aproximadamente. Una julianita de cebolla. Julianita, perfecto. Lo mismo es para el morrón, ¿verdad? El morrón lo vamos a cortar igual. También así entonces. Todo en juliana. El apio, lo vamos a meter todo en el tallo. Vamos a ponerlo ahí en una especie de rueditas. Un poco de ajo. Vamos a ahorrar unos 3 o 4 dientes. Lo único que vamos a hacer es apoyar el plano del cuchillo. Ya tenemos todos los vegetales preparados. Tenemos palcetas ya cortadas, tenemos champiñones. Vamos a ir para el fuego. ¿Qué te parece? ¿Te paso la manteca entonces, Ariel, para empezar? Bueno, un poco de manteca. Se puede usar un aceite normal, ¿verdad? El aceite también lo que hace es evitar que la manteca se queme. Vamos con los medallones, nuestros bifes de bondiola. Yo tengo acá un poquito de harina. Los vamos a ir pasando. Ya están salados, pimentados. Así. Simplemente una vueltita. Y vamos a ir al suelo. Unos buenos bifes de bondiola. Esto lo que va a hacer después es que espese un poco nuestra salsa final. Una vez que se doró bien, retiramos. En esta base, sin limpiarse mucha carnada, porque lo que queda son todos los jugos de la bondiola, vamos a ir echando las verduritas. El ajo. Todo rápido. Ya tenemos listo. Cebolla. Porrón. Porrón. Todo. Apio. Ajo. Ahí vamos. Mirá que rápido. Aquí se tiene que cocinar en un disco agrado con fuego. Fuego fuerte. Tiene que hacer ruido. Buena temperatura. Pero obviamente de disco agrado como tiene que ser. Quiero agradecerle a mi amigo Carlos de Caneva Gastronomía. Que nos ayudó, nos dio una mano con estos discos espectaculares. Tiene, tomamos vuelta. Vamos con un poquitín de sal. Una vez que lo tenemos ahí, ya la verdura empezó a dorar. Y ven que le falta materia grasa, le vamos a ir agregando un poquito de aceite de oliva. Empezó a dorar la verdura, le vamos a agregar la panceta. Nosotros la tenemos pesteada, entonces la vamos, como está cortada fina, le agregamos ahora para que no se nos queme demasiado. Va a aportar materia grasa, menos de sabor. La verdura se está cocinando. Vamos a volver con la carne. Vamos a estar moviendo la grasa. Desglazar, levantar todo ese fondo de cocción que nos quedó abajo con la cerveza negra. Todo bien por el borde. Para poner la mano siempre fuera del diámetro del disco. Ahí dejamos ahora que se evapore el alcohol, unos minutos. Te pregunto, Ariel, lo del tema de la cerveza. ¿Se puede utilizar alguna cerveza aparte? Acá es donde cada uno puede jugar con su gusto y utilizar la cerveza que más le guste. Puede ser cerveza roja, cerveza rubia, cerveza con miel. A esta receta le vamos a agregar un poco de miel, así que también va a ir perfecto. Nosotros lo hacemos con la cerveza negra, porque tiene ese sabor acaramelado, tostado, café, que va perfecto con la mongiola. Con la cerveza que está dentro de la heladera, que tiene la escena. Perfecto. Esto con dos o tres minutos de hervor, lo primero que se evapora es el alcohol, después nos queda el líquido. Bueno, ahí Anto le va a seguir agregando, tenemos caldo también. Caldo. Tenemos que agregar caldo hasta cubrir el borde de la carne, que es el tiempo que va a demorar la cocción. Perfecto. Bueno, Anto, para acompañar esta bondiola lo que vamos a hacer es unas batatas aplastadas. Aplastadas, perfecto. Bien fácil, pueden ser papas también si quieren. Lo pueden hacer y transformar en papas, o en este caso batatas rústicas, digamos, que van a dar las dos opciones. Claro. Lo que vamos a hacer es una papa o batata, en este caso hervida, así como está. Ponemos arriba una espátula, un plato, una taza, lo que tengan a mano en casa. Lo que sea. Perfecto. Y hacemos esto. Plac. Así de fácil. Así de sencillo. Esto va a ir a la plancha, con un poquito de manteca y aceite de oliva nada más. Si quieren, en su caso lo que pueden hacer es transformarla en una batata de corte rústico, como se usa ahora. Claro. Se harbilla con piel y todo, si quieren la pueden lavar. Hacemos esto. Y también a la plancha, también a la plancha, lo vamos calentando cuando falten unos 10-15 minutos de cocción de la bondiola y tenemos todo a tempo, como se dice, para servir. Vamos a parar la plancha con esto. Esto también se lo deja, digamos, solo dorar, ¿verdad? Esto lo único que tenemos que hacer es dorarlo porque ya está cocido. Ya casi está, faltan unos 10 minutos. Le vamos a agregar los champiñones laminados y le vamos a poner unas 3-4 cucharaditas de miel. La miel común que a ustedes les guste. Muy lindo el emplatado. Hicimos unas presentaciones, presentaciones varias. Individual, usamos las batatas rústicas que les dijimos, las bandejas, todas las porciones de bondiola, las batatas aplastadas. Así que bueno, ¿cuánto te toca? Dale, vamos a probar entonces. ¿Está bueno o no? Riquísimo. No vale mentira. No, es cosito. Muy rico, me encantó. Vamos a probar lo que es las papas. Las batatas. Puede ser papa también. Claro. También. Levanta el dulzor. Riquísimo, me encanta que estén así doradas, tostaditas, la verdad que es muy rica. También la bondiola, exquisita. Muchas gracias. Muy rico, muy rico. Vamos a mostrar la receta de esto. Dale, vamos. Bueno, entonces, Ariel, acá nos estamos despidiendo. Bueno, muchas gracias a todos. Esperemos que les gusten las recetas. Pueden seguirnos en nuestras redes, a Anto, a mí. Ahí vamos a estar subiendo los videitos. Y si quieren nos pueden pedir alguna otra receta. Así que bueno, muchísimas gracias. Gracias por vernos, entonces. Nos vemos la próxima. Hasta luego.